Solo con la diferencia que ella la pegó y yo no, ¿verdad? Yo creo que ustedes somos los que la van a escuchar la primera vez Pero es una canción salsa, ¿qué será? ¿Qué será de ti? Dice así ¿Qué será de ti? Es que si tu ser hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días La van a escuchar y necesito saber La van a escuchar y la de ti A veces me siente toda mi vida No digo de una paz Ellas me olvidarán No sé si tu ser de ti No vas a vivir Ven Que es más que me amarte me hace bien Yo quiero aguantarte con mi amor Tú lo necesito, van a estar feliz Aplausos para ella Que el tiempo morre y no se va La vida nos está dejando hablar Ya encontré novia ¿Qué será de ti? Vengan por eso En que cuando me quedo Aplausos para ella Enferra de ti Hop Neil Quí Quí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mi corazón abre por ti? Pará de hueso, así el universo ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mi corazón abre por ti? Bienvenidos esta mañana, les saluda tu amigo Daniel, junto con mis hermanos Campuchino. Quisiera de ti, necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anocheción y necesito saber. A ver cómo dice el coro. Quisiera de ti, necesito saber, que será de ti.